Mejora la circulación, quita los dolores y limpia venas y arterias. Más nunca botes las cáscaras de mandarina porque te sirven para las várices, te baja el colesterol, limpia las venas y arterias y además quita cualquier tipo de dolor. Vas a usar la cáscara de la mandarina. Como usaremos la cáscara de la mandarina, esta debe estar bastante limpia. Usaremos unas tres. Escribe la palabra mandarina si te gustan este tipo de remedios. Cuando ustedes vean que alguien arroja las cáscaras de las mandarinas, mejor díganle que se las dé porque estas son un tesoro para el cuerpo. Este remedio es tan bueno que si ustedes tienen asma, flema en los pulmones, tos, al tomar este remedio todo eso desaparece. También es muy bueno para eliminar las células malas del colon. Además ayuda al hígado a regenerarse. Si estás con gastritis, este remedio es ideal para sanar las paredes del estómago. Todo esto es gracias a los principios activos que tiene la cáscara de la mandarina. Rápidamente estaremos usando vino blanco. La marca no importa. Lo que aquí importa es que este sea vino blanco para que este se encargue de sacar todas las propiedades de la cáscara de la mandarina. Mientras hacemos esto, me gustaría que dejes tu nombre y me digas desde qué país me ves. Este saludo es para Virginia Hurtado desde El Paso Té. Para Luris Peña desde Puerto Cabello, Venezuela. Y para Lilian Drelinatures desde El Playón, Colombia. Cuando hagas este paso, vas a dejar fermentar por unos 10 días para que todos los nutrientes queden en el líquido. Así que ya tendrá un sabor diferente. Cuando hagas esto, vas a dejar fermentar por unos 10 días para que todos los nutrientes queden en el líquido. Así que ya tendrá un sabor diferente. Pasados los 10 días de fermentación, esto cambiará de sabor y de color. Vas a tomar todos los días hasta que se te acabe el remedio. Una copita en ayunas todos los días. Si se te acaba, puedes volver a hacer y tomar por 8 días más. Este remedio va a quedar un poco amargo, pero asimismo te ayudará bastante. Vas a ver que en pocos días, todas esas dolencias y molestias van a desaparecer desde que empieces a tomar esto. Así que hágalo y si es posible, hoy mismo, ya que es sumamente fácil de hacer. Gracias por ver. Dios me los guarde siempre, donde quiera que vayan.